Hola y bienvenidos a otro vídeo de matefácil. En este vídeo vamos a calcular la siguiente transformada inversa de laplace e elevado a menos 4s sobre s más 2 y para eso vamos a utilizar el segundo teorema de traslación, es decir, esta fórmula de aquí. Esta fórmula expliqué en el vídeo anterior paso a paso de dónde sale, por lo que si quieren saber de bueno de dónde sale, pues los invito a que miren ese vídeo. Bueno, en nuestro caso tenemos una exponencial e elevado a menos 4s, es decir, que a vale 4 en nuestro caso y la función f de s que multiplica a la exponencial en nuestro caso es 1 sobre s más 2, entonces como a vale 4 nos va a quedar u4 de t multiplicado por la inversa de f de s que como dijimos f de s es 1 sobre s más 2 y luego al final tenemos que cambiar t por t menos 4. Bueno, entonces aquí lo que sigue es calcular esta inversa de aquí, que es muy sencilla, hay que recordar esta fórmula la inversa de 1 sobre s menos a es igual a e elevado a at, en nuestro caso a vale menos 2 como podemos ver, porque como tenemos aquí un más, a debe valer menos 2 para que menos por menos nos dé ese más, por lo que nos queda e elevado a menos 2t. Lo escribimos aquí y no hay que olvidar que todavía tenemos que cambiar t por t menos 4 como dice la fórmula. Ahora hacemos ese cambio en esta t de la exponencial que obtuvimos, vamos a cambiar t por t menos 4, como está multiplicando por menos 2 hay que escribir el t menos 4 entre paréntesis para que se siga multiplicando por el menos 2 y ahora podemos realizar esta multiplicación por lo que nos queda menos 2t más 8 y este de aquí es el resultado. Podemos dejarlo así o también podemos expresarlo como una función definida a trozos y obtener este resultado que la función se puede expresar como cero si t es menor que 4 y como e elevado a menos 2t más 8 si t es mayor que 4. Esto lo expliqué en el vídeo 330 si no saben de dónde sale esta expresión. Ahí lo expliqué paso a paso con detalle para que bueno sepan cómo es que se puede ver la equivalencia entre una función definida a trozos de esta manera y una función multiplicada por un escalón unitario. Ahora los invito a que ustedes calculen la siguiente transformada inversa de la plaza y en el siguiente vídeo les muestro el procedimiento completo para que verifiquen su respuesta. Si te gustó este vídeo apóyame regalándome un like, suscríbete a mi canal y comparte mis vídeos y recuerda que si tienes cualquier pregunta o sugerencia puedes dejarla en los comentarios.